...Naucalpan. Ellos nos presentan el tema La Malagueña. Fuerte el aplauso para recibirles. En la sierra, en la arena, en la sierra, en la sierra, buscando un amor. Es una rusa, chapa preciosa, que vengo buscando de ser mi amor. Y cansado la banda buscando, yo acerdió la esperanza, mi amor. Y cansado la banda, en la sierra, en la sierra, en la sierra, en la sierra. ¡Gracias! La 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 Honorable jurado calificador, compañeros bohemios, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy estamos aquí para presentar una hermosa melodía del señor Empidio Ramírez, la malagueña, pero al estilo único e inconfinible de la rondalla matisterial de Laucalpa. Gracias. ¡Ah! 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 Malagueña, qué linda eres, malagueña, cuánto daría yo porque me miraras, cuánto daría yo porque me lanzaras. Él es más preciosa que una rosa, malagueña hermosa, de mi corazón. ¡Ole, tole! ¡Ole, tole! ¡Ole, tole! ¡Ole, tole! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo te ofrezco mi pieza, yo te ofrezco mi corazón, yo te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, sal hermosa, malagueña, sal hermosa, malagueña, sal hermosa. Y decirte, niña hermosa, besa tus labios que hiciera, besa tus labios que hiciera, para que ya sal hermosa, y decirte, niña hermosa. Que eres linda, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Despedimos con ese aplauso a la primera rondalla participante, rondalla magisterial de Naucalpan. Continuamos con danza. Danza de los arcos a cargo de Naucalpan 1. Danza de los arcos a cargo de Naucalpan 1. Danza de los arcos a cargo de Naucalpan 1. Danza de los arcos a cargo de Naucalpan 1. Danza de los arcos a cargo de Naucalpan 1.